Solo hace falta tres atrevidos que se atavíen con tres bolas de estas para poder comenzar el partido de Babel Soser que por tercer año consecutivo ha organizado la Peña Búfalos. Dentro de nada, después de que calienten, empezarán los primeros partidos. ¿Qué tal se vive el partido de Seiden? Pues mucho calor. Cinco minutos y fuera. Esto no se puede aguantar. ¿Has conseguido marcar algún gol? No. ¿Has podido hacer alguna jugada interesante? Pues la primera he tumbado a todo el equipo contrario, pero bueno. ¡Fica suerte! Gracias. ¿Qué tal va el partido? Pues bien, vamos ganando 3-2 me parece, pero vamos, mucho cansancio y eso. Eso veo. En nada, ¿empecéis a sudar? Sí, pero es por el plástico de las pelotas, que como estás ahí metido no corre el aire ni nada. Es muy divertido, una de las actividades que para la gente joven, 20 años, 30 años, más llama la atención. Sí, vamos, dentro que cabe está bien, lo único que como te pegan un pelotazo mal dado de estos, te haces daño, pero está bien, está bien. Muy bien, a disfrutar. Vale, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!